Sí, bueno también me arrean weón, en la pega nomás, todo el día abandoneado, ponlele, no queda nada weón, ay, mañana es que ir a trabajar por la chucha, por la weón, no quiero trabajar, voy a ser puto, ahí va, ¿cómo estás? Bien pues, ahí, ¿cómo va Mister? Espectacular compadre, es muy rico, llevamos a 70 kilómetros, harto weón, buena, ponle, ponle, ponle.